¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de Wargames, Warhameo, novelas de narrativa de género, juegos de rol, juegos de mesa temáticos y todo aquello que se nos ponga a tiro relacionado con el hobby. Hoy volvemos con Warhammer 40.000 Imperium, esta colección en fascículos que es salvad de la mano de Games Workshop, publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000 y que, como sabréis, hizo una especie de extras que aquellos suscriptores o aquellos que no seáis suscriptores y les interesaba podían adquirir por separado de estas dos novelas, Los Huesos del Mártir y El Cráneo de Chalma, que viene en aquel estuchito que os enseñé hace unos días en aquel unboxing del mismo y que, como os digo, ya me he leído esta primera, Me he leído Los Huesos del Mártir o una novela que, como veréis, a mí personalmente me ha gustado y que, como ya os anticipaba en el vídeo anterior, es muy interesante ya que es una licencia que va a publicar Salvat, con lo cual la licencia habitual que tiene de novelas de Black Library, de Games Workshop en nuestro país, que viene a ser esta editorial Minotaurio dentro del grupo Planeta, pues no la va a tener. O sea, el tema de las licencias ya sabéis cómo funciona, con lo cual, por el momento, al menos durante un largo tiempo, solo vais a poder adquirirlas en esta colección, ¿no? Con Salvat, haciendo el pedido de estas dos novelitas extra. Así que, bueno, eso ya, por un lado, a mí personalmente me parece muy, muy, muy interesante. Así que nada, vamos a hablar sobre esta primera, sobre Los Huesos del Mártir. No os vayáis, que os dejo con la intro para hacer esta pequeña intro y ahora volvemos con la reseña. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta para hablar de Los Huesos del Mártir, que tiene esta maquetación tan chula. Como os dije en el vídeo anterior, se trata de 125 páginas de libro en este formato cartoné, tapadura también conocido, con esta encuadernación foil, tanto en el lomo como en la parte trasera y con un punto, ¿vale? Viene con un puntito que está muy bien. Pues muy bien, nos situamos en esta era indómitus, ¿no? En esta era en la que Killiman está dándole estopa a todo lo que encuentra por delante. Pero aquí nos salimos un poco de toda esta historia, de la era indómitus de Killiman, del amanecer de fuego. Y nos vamos al sistema Ramassus, ¿vale? Nos vamos a la luna Colmena Alectia, en la cual están, bueno, pues este sistema Ramassus, ya sabéis, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? Que hemos visto todos estos vídeos, videojuegos, ¿no? Pues que han despertado, ¿no? Han vuelto a despertar estos necrones y están, pues conquistando, pues todos los planetas que pueden, ¿no? Se están haciendo, pues con el control de todo lo que pillan, ¿no? Básicamente, y se encuentran, pues, en esta luna Colmena Alectia, dentro del sistema Ramassus y están, pues, eso, ¿no? Conquistando este planeta, ¿no? Allí tenemos que hay, básicamente, el principal personaje o los principales personajes, ¿no? Que van a tener el peso, ¿no? En esta historia que va a ser, pues, las adeptas Sororitas, ¿no? En este caso, las hermanas, ¿no? De la orden de Nuestra Señora del Mártir y que van a estar allí resistiendo, van a estar allí luchando, van a estar allí intentando expulsar a estos necrones, ¿no? Van a estar, pues, luchando largo y tendido para aguantar, pues, oleada tras oleada de estos necrones que ya sabéis que se van regenerando, que se teletransportan, los regeneran, los vuelven a enviar y aguantando, pues, como se ve muy bien en esta imagen que me gusta mucho, además, en una catedral, ¿vale? Que va a ser, pues, la catedral de San Marcius, de la Basílica de San Marcius, ¿vale? Que lo tengo aquí para que no se me olvide. Y es que esta es una basílica, ¿no? Una iglesia, una basílica, en la cual, pues, van a estar aguantando ya que allí tienen unas reliquias muy importantes, ¿no? Las reliquias de San Marcius, ¿no? Que da el nombre a esta basílica y que van a estar protegiendo y van a estar aguantando con sus propias vidas. Al final, durante la historia, los necrones descubren de que ese artefacto, ¿no? Esa cosa que están protegiendo ahí las hermanas, pues, es algo que les está dando poder y al final dicen, o sea, vamos a intentar quitarles este artefacto y la cosa, pues, bueno, ya veis que se va poniendo muy, muy, muy calentita. Evidentemente, no pueden, como pasa muchas veces, ¿no? No pueden aguantar esas oleadas tras oleadas, ¿no? El reducto que está formando, pues, estas hermanas de la orden de Nuestra Señora del Mártir, ¿no?, de las adeptas sororitas, apoyados, ¿no?, pues, por la guardia, ¿no?, que hay allí, ¿no?, esta guardia imperial, cada vez empiezan a estar más apretados y, pues, reciben refuerzos, ¿no?, paralelamente, pues, se supone que se envían unos marines, pese a que los marines no aparecen en toda la historia. Yo creo que ahora tengo dudas, ¿no?, si también se envían o no, porque diría que al principio dicen que sí, pero luego no aparecen. En este caso no vais a ver marines, sino que envían, pues, otro, otras escuadras, ¿no?, otros apoyos para, de las adeptas sororitas, ¿no?, también de Nuestra Señora del Mártir y que, bueno, tienen que romper líneas, entrar hasta la Basílica y ayudar a proteger esta reliquia, ¿no? Así que, ostras, muy, muy interesante. Es una novela, ¿eh?, para no entrar ya más en detalle de lo que es la propia historia, ¿vale?, y no haceros ningún spoiler. Es una novela que a mí me ha gustado mucho porque de las adeptas sororitas, como os he dicho en algún otro vídeo, hay muy poca cosa en castellano, ¿vale? Creo que en alguno de aquellos de relatos, ¿no?, que pasé por aquí, habría alguna historia y luego poco, poco más. No recuerdo alguna cosita más ahí, ¿eh?, pero que hay muy poca cosa de novelas de las adeptas sororitas, ¿no?, de estas hermanas de batalla y a mí personalmente, pues, ya os digo que me ha parecido muy interesante, ¿no?, muy chulo que hayan hecho una historia de estas. Se ven muy bien todos los rangos, ¿no?, la canonesa, la palatina, las diferentes especialistas en fuego pesado, ¿no?, pues, en lanzallamas, todas estas, ¿no?, pues, se ven muy bien. Incluso, pues, aparecen las serafinas también, ¿no?, muy chulo. Así que no puedo decir otra cosa que a mí la novela me ha encantado. Pienso que es una novela que aquellos que os guste, pues, todo el tema, ¿no?, de Warhammer 40.000, esto tan, pues, de la guerra de Indómitus, ¿no?, las hermanas de batalla, los necrones y tal, pues, os va a molar mucho y sobre todo, pues, eso que os decía al principio del vídeo. Es una novela que o pilláis ahora, o es una novela, ¿no?, dos novelas. Estoy leyéndome la de El Cráneo de Yalma, que ya os haré la reseña cuando lo haya acabado, pues, ya veis que ya no tengo mi marcadete, voy dándole caña. El tema es que la del Cráneo de Yalma es la continuación, ¿vale?, con lo cual, bueno, pues, ya veo que tiene una relación completamente directa porque, además, el malo maloso, ¿no?, el enemigo que sale en el libro, que es Lord Zantec, pues, ya podéis imaginar, ¿no?, de esta dinastía... Nunca me sale el nombre, ¿no?, pero, bueno, una de estas dinastías que están hablando siempre en Imperium aparece también, ¿no?, en la segunda novela y aparece, pues, evidentemente, los personajes, ¿no?, de renombre y que han sobrevivido, ¿no?, desde la primera novela. Así que, muy bien, ¿eh? Cuando acabe de leerla, pues, os la pasaré por aquí también. Y lo dicho, que si os molan las novelas, si os molan rollos sororitas, si os molan este, ¿no?, este tono, pues, deberías pillarosla porque no sé si cuando se acabe salvat, si salda en algún momento en otro editorial o no. Así que es interesante que le echéis por lo menos un vistazo. Como siempre, si acabáis de llegar, si sois la primera vez que aterrizáis en el canal, recordad, suscribíos, comentad, darle like, a los más veteranos, ya sabéis, no hace falta recordaros, es la base de la sostenibilidad de este y de cualquier otro canal de YouTube. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!